Música Estoy en San Isidro, en un parque que queda a espaldas del Colegio San Agustín y que existe en memoria de San Martín de Porras. Desde aquí les vamos a presentar la segunda parte de nuestro programa dedicado a él. Hablaremos de los milagros que se le atribuyeron y también haremos un recorrido por la inmensa iconografía que se ha producido a raíz del Santo Moreno. Imagínense que en ciudades como Manila, Guayaquil o incluso Inglaterra hay esculturas sobre él. También les contaremos acerca de su velorio, de su entierro y del dilatado proceso de su canonización que culminó en el año 1962 proclamándolo como santo. Acompáñenme, soy Norma Martínez y esto es Sucedido en el Perú. Acompáñenme, soy Norma Martínez. Acompáñenme, soy Norma Martínez. Acompáñenme, soy Norma Martínez. del Perú. Convento de Santo Domingo como hermano donado. Repasamos también el ambiente singular que por esos años reinó en Lima. Cinco personas que llegarían a la categoría de santos habitaron la ciudad de los reyes. Desde su humilde condición, el fray mulato fue ganándose el aprecio de todos. Esto gracias a su actitud de servicio y al enorme carisma que poseía. Los frailes, jóvenes y viejos, lo miraban con respeto y cierta curiosidad. Altas autoridades solicitaban su consejo. Martín fue, desde entonces, la esperanza del pobre y el consuelo del rico. Que en la medida que fue pasando el tiempo, él fue, digamos, siendo querido por todos los niveles socioeconómicos. Martín nos transmitió un milagro. Perro, pericote y gato comiendo de un mismo plato. Esta es una escena que forma, indudablemente, parte de la memoria colectiva del pueblo peruano y nos transmite un mensaje de integración válido hasta el día de hoy. El grande cinista moreno Nicomé de Santa Cruz escribió al respecto. Haz, Martín, que se repita tu famoso triunvirato y alrededor de ese plato comulguen todas las razas que son, por sus amenazas, perro, pericote y gato. San Martín de Porras reúne perro, pericote y gato. Y eso es una alegoría de la sociedad virreinal, de lo variada que era la sociedad. Sus componentes, blancos, indios, negros, amigos. A eso se refiere. Fray Martín fue, además, muy afectuoso con sus familiares. Visitaba frecuentemente la casa que su hermana Juana y su cuñado tenían en Lima. Su sobrina, Catalina de Porras, fue testigo de varias curaciones milagrosas realizadas en esa misma casa. Catalina también presenció la labor caritativa de su místico tío. O sea, que se hizo querer, iba por las tiendas de los comerciantes de Lima a pedirles que le dieran cosas, telas, lo que pudieran, para sus pobres. Dentro de la Orden Dominica, Martín desarrolló una gran amistad con el fray español Juan Macías. Con él, Martín compartió la oración, las pláticas espirituales y el trabajo de socorrer a los pobres y enfermos. Junto a las escaleras del convento de Santo Domingo encontramos estos vitrales, cuya figura principal es Santa Rosa de Lima y está flanqueada por San Martín de Porras y San Juan Macías. Martín fue amigo de Fray Juan Macías, que era original de Extremadura y seis años menor que él. Ambos pertenecieron a la Orden de los Dominicos y compartieron la oración, las duras penitencias y el gusto por ayudar a los más necesitados. De Fray Juan Macías se decía además que tenía dones para predecir el futuro y que cuando oraba, levitaba. Este compañero conventual de Martín fue canonizado siglos más tarde como San Juan Macías. San Martín de Porras fue amigo, amigo personal de San Juan Macías, quien era leo no en el convento del Rosario, en el convento de Santo Domingo, sino en el convento de la aventurosa Santa María Magdalena, que es el convento de la llamada Recoleta Dominicana. Se alejaban un poco de Lima, se iban un poco a las afueras de Lima para rezar, para entablar pláticas espirituales.